Estas son coplas hechas sobre un éxtasis de alta contemplación. Entréme donde no supe y quedéme no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Yo no supe donde entraba, pero cuando ahí me vi, sin saber donde me estaba, grandes cosas entendí. No diré lo que sentí, que me quedé no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. De paz y de piedad era la ciencia perfecta, en profunda soledad, entendida vía recta, que era cosa tan secreta, que me quedé banduciendo, toda ciencia trascendiendo. Estaba tan indebido, tan absorto y ajenado, que se quedó mi sentido de todo sentir privado, y el espíritu dotado de un entender no entendiendo, toda ciencia trascendiendo. El que ahí llega de verlo, de sí mismo desfallece, cuánto sabía primero, mucho bajo le parece, y su ciencia tanto crece, que se queda no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Cuanto más alto se sube, tanto menos entendida, que es la tenebrosa nube que a la noche esclarecida. Por eso, ¿quién la sabía? Queda siempre no sabiendo, toda ciencia trascendiendo. Este saber no sabiendo, es de tan alto poder, que los sabios arguyendo, jamás le pueden vencer. Que no llega su saber, a no entender, entendiendo, toda ciencia trascendiendo. Y es de tan alta excelencia, que este sumo saber, que no hay facultad ni ciencia, que la puedan emprender. ¿Quién se supiere vencer, con un no saber sabiendo, irá siempre trascendiendo? Y si lo queréis oír, consiste esta suma ciencia, en un subido sentir de la divinal esencia. Es obra de su clemencia, hacer quedar, no entendiendo. Toda ciencia trascendiendo. Gracias. ¡Gracias!